Elecciones 2018 Cobertura Especial Los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se dieron cita en un debate organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Coajimalpa para hablar sobre educación, ciencia, tecnología, cultura y calidad de vida. El aspirante del Partido Revolucionario Institucional Miquel Arriola estuvo con habitantes de la delegación Álvaro Obregón a quienes les aseguró que de ganar la elección trabajará por la seguridad y les dará certeza jurídica para reparar las casas afectadas por el sismo de septiembre pasado. Mariana Boy del Partido Verde Ecologista prometió que de llegar al cargo establecerá puestos de control aleatorios para que se revisen los autos que circulan por la ciudad a fin de controlar la portación ilegal de armas. Alejandra Barrales, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, recorrió algunas calles y establecimientos de la delegación Coajimalpa para platicar de sus propuestas de gobierno. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, participó en la Asamblea de Gestores de la Tesorería en la Colonia Doctores, donde expuso a los presentes su proyecto de trabajo de llegar a ganar la próxima elección. Votar por un cambio del sistema político en la capital mexicana fue el llamado que hizo la aspirante independiente Lorena Osornio ante estudiantes universitarios. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, visitó a vecinos de las delegaciones Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, a quienes les presentó su propuesta de innovación y esperanza. La aspirante del partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro, no registró actividades públicas posteriores al debate de la UAM Coajimalpa.